¿Qué es la marcha de los derechos constitucionales? Con respecto a la seguridad ciudadana, ¿se tiene entendido que incluyendo también el serenazgo de Tarapoto también está trabajando en este tema? Sí, tenemos un convenio, es Serenazgo Sin Fronteras. Nosotros podemos apoyar a Morales, a Cacatache, a Morales y a Juan Guerra. Tenemos la libertad en caso haya una situación de emergencia, nosotros podemos irnos e intervenir en caso de fragante delito o en caso de una emergencia. Por eso tenemos desde el año pasado en los Burgos Maestres de los tres distritos, se reunieron y firmaron ese convenio para que haya el Serenazgo Sin Fronteras. Con el Serenazgo Sin Fronteras se planea también trabajar en equipo con todos los serenazgos y de esa manera evitar algunos problemas que se susciten en la ciudad. ¿En este caso ahorita ya no están prohibidas las fiestas o sí? A ver, háblanos de este tema. No, todo lo que es reuniones sociales, tanto públicas como privadas, está totalmente prohibido, todavía está totalmente prohibido, esto no ha terminado, está prohibido hacer todavía pulvito, aunque hay personas inescrupulosas que todavía lo hacen, pero se trata de controlar porque el virus todavía no ha desaparecido, todavía no hay la vacuna que pueda curar esto y el virus no llega solo a casa, ¿no? El virus nadie sabe que lo tiene y principalmente a veces sufren consecuencias los que están en casa. Mayor, ¿se han encontrado algunas personas que han estado haciendo reuniones familiares, han estado jugando un fulguito en estos días? Principalmente los fines de semana se logra intervenir ese tipo de Serenazgo con la policía, se ponen las infracciones administrativas correspondientes para que ellos puedan pagar la falta que ellos incurren. En estas intervenciones se están poniendo las papeletas respectivas, ¿hasta cuánto se estaría pagando por papeleta? Hay infracciones que van desde los 430 hasta los 480, dependiendo si están, si incumplen el estado de emergencia, si incumplen los protocolos de los decretos de urgencia, y si cumplen las órdenes de movilidad, se les aplica la papeleta correspondiente que si lo pagan dentro de las 72 horas, se le hace un descuento del 30% que vendrían a pagar como 330 o 340 soles, en el caso contrario se le paga completo, si no, no va a poder hacer ningún movimiento en el banco. Mayor, para terminar, ¿cuál sería la recomendación que le diría a la población? Esto, en el caso de la movilización, después que todo es un derecho constitucional, y toda persona es libre de poder desplazarse, reclamarnos sin alterar el orden público, y como vuelvo a repetir, sin atentar contra la propiedad privada, pública y respetando a las personas. Y en el caso de esto de la emergencia sanitaria que todavía está vigente, no hay que confiarnos, no hay que esperar que nos pase para después lamentarnos, porque cuando ya pasó ya no se puede hacer nada, entonces hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, y todo depende de cada uno, ya no depende de las autoridades, todas las normas están, todo está, depende de cada uno de estos para que no nos podamos enfermar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señor periodista.